Hola, hola, hola. Bueno, comentaros de que estoy ahora mismo en los pepones porque me he enterado que hoy es el día del chumbo, la tercera edición del chumbo. Entonces, como a mí me encantan los chumbos, pues he venido, ¿verdad? Y fijaros que tres chicas más guapas están repartiéndolos. Su padre, ¿verdad? Y su madre son los que tienen los chumbos y son los chumbos que vamos a tomar hoy aquí en los pepones. Es la tercera edición del chumbo en los pepones. Fijaros que es una... ¿No es la tercera? Ah, bueno, yo había entendido que había estado mucho tiempo, incluso los dueños de los chumbos me dijeron ayer, que me invitaron a que viniera, me dijeron, Loli ha estado mucho tiempo esta fiesta perdida, pero ahora la vamos a poner ya en vigor, o sea, ya van por el tercer año. Bueno, fijaros qué chumbito más bueno, ¿verdad? Ay, qué chumbito más bueno. Esto es una auténtica maravilla, una auténtica maravilla. Bueno, pues yo me voy a comer uno. Venga, ¿cuál me como? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Mira, 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 me voy a ir por el más chiquitito. Bueno, pues nada, os esperamos el año que viene, ¿verdad? En los pepones y a comer muchos chumbitos que están deliciosos. Venga, besito para todos. Chicas, despediros. Adiós, adiós, adiós.